Buenos días, nos encontramos con Julián Burgueño, golero de Albatros que han ganado 9 a 2 contra unidos por la Copa 14. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, contento por suerte por la victoria. Bueno, acá Julián, un golero nuevo del cuadro que recién se suma este año. ¿Cómo te encontraste? Bien, por suerte fue una invitación de Santiago Caldaferri, había jugado con él en el Junior y bueno, nada, me llegó y contento. Tenía ganas de hacer algo diferente, un grupo lindo, somos muy unidos, la verdad que contento, hoy súper contento, veníamos segundo a los mismos puntos que primero y nada, por suerte seguir así. Bueno, hoy se llevan la victoria, quedan por ahora primeros en el grupo, ¿cómo se preparan para el próximo partido? Y bueno, nada, seguir igual, esto no quiere decir que se haya terminado todo, que queda mucho todavía por delante y nada, seguir igual. Bueno, un golero que hoy se lleva el premio de jugador top del partido, en lo personal, ¿qué se siente? Y nada, contento también, porque se nos dan nuestros frutos, cada uno somos individuales y nada, demostrar lo que cada uno da. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, vamos arriba, nos vemos el domingo. Gracias. 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 Gracias.